Hola, soy Lara y los invito a un mundo lleno de seres mágicos y divertidos con sorprendentes historias. Ella es y cal, una pequeña luz, y me pidió ayuda para descifrar un enigma en la selva mágica, en donde hay planchanas, aluces y muchos otros personajes fantásticos. ¿Resolveremos el enigma? Necesitaremos tu ayuda y la de todos mis amigos. ¡Acompáñenme! ¡Aprendamos juntos a cuidar la naturaleza! ¡De venta en todas partes!